En primer lugar, agradecemos la presencia de todos ustedes, en esta fecha importante para los periodistas que celebramos la festividad de nuestro patrón, San Miguel Ángel, patrón de todos los periodistas europeos y algunos países sudamericanos. Y les felicito a todos ustedes en este día, recomendándoles y recordándoles para que les sepan una frase que el Papa Juan XXIII dijo en un momento dirigiéndose a todos los países del mundo. Vosotros, que tanto antes de bajar en el cielo, no olvidéis que algún día tendréis que surgió a él. En primer lugar, dedicamos este teatro religioso a un compañero que ha padecido hace unos días, José Randy Macriano. Muchas gracias por su asistencia y felicitaciones en el día de nuestro patrón. Gracias. 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 Gracias.